Los pancitos y la repostería nunca faltan en mi casa, porque con ellos demuestro todo mi cariño y mi amor. Por eso cuando se trata de darles lo mejor y que mis preparaciones siempre sean especiales, uso la heradura Lefersa, porque es calidad, tradición y confianza. Es fácil de usar, de dosificar y con la mejor fermentación, además de un sabor, un aroma y una esponjosidad única a mis recetas. Lefersa, la esencia del pan.